Lorena, de 41 años de edad, intentó acabar con su vida. Luego que presenció una reña entre sus hijos, afuera de su domicilio, en la privada Sauce por Avenida del Mar, los carnales se encontraban conviviendo con ingesta del alcohol, pero el calor de las copas comenzaron a discutir y de los insultos pasaron a los golpes. La mamá, al ver que no podían parar de pegarse, se dirigió a la cocina y con un cuchillo cortó ambas muñecas de sus manos. Los hermanos, cuando vieron a la progenitora en un charco de sangre, pidieron el apoyo a la central de 911 para que enviaran una ambulancia. Lorena fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja y trasladada a bordo de la unidad 056 al Hospital del Seguro Social, junto con su hijo mayor, quien resultó lesionado en la confrontación. Imágenes e información de Armando Mancera, Telemar, Carmen. Armando Mancera, Telemar, Carmen.